¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Adri y os traigo un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os cuento las noticias de esta semana, ¿vale? Los lanzamientos más relevantes. Os cuento un poquito qué salió hoy y qué va a salir durante estos días, ¿vale? Sé que este vídeo tendría que haberse subido ayer, pero yo salgo de currar a las 6, llego a casa a las 7 y ya es de noche, ¿vale? He recorrido todas las tiendas para buscar focos y ni pa' Dios, ¿vale? Pero tranquilos porque ya las he pillado en Amazon y la semana que viene ya las tendré, ¿vale? Así que el miércoles vais a tener vídeos sí o sí. Muchas gracias a todos los que estuvisteis en el directo ayer de Instagram. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando continuamente, ¿vale? Sobre todo los lanzamientos que iban a salir hoy. Y eso, chicos. Espero que os guste el vídeo. Así que vamos a las noticias. Vale, chavales. Vamos primero con las cosas que aún podéis pillar ahora mismo, ¿vale? Hoy, como muchos sabréis, han salido las TN, el modelo OG en color azul. Guapísimo. Me gusta muchísimo este modelo. Y encima tiene muchísimos detalles como la caja, ¿vale? La caja pone lo del aniversario y me parecen detalles súper guapos, ¿vale? También lo incluye la Air Max 1, la OG Red, que saldrá también este mes. Aún no sabemos fecha y os lo confirmaré yo, ¿vale? Ahora mismo estoy haciendo el vídeo. Quedan tallas en Noir Phones y si vas descalzo. Y en la aplicación de Nike, ¿vale? Así que no se va a agotar tan pronto esta zapatilla. Y si os mola, no dudéis ni un por un segundo en pillarla, ¿vale, gente? ¿Qué más ha salido hoy? Pues ha salido los binis de Supreme, que tenéis aquí foto. Y salieron las Air Force con Comtes Garzón. Pepinazo de par, ya os lo dije. Yo ya os dije que iba a intentar pillarlas. Y no os voy a desvelar nada aún, ¿vale? No os voy a decir si tuvo L o si fue Wynn. Ya lo veréis en el canal, si fue Wynn o no, ¿vale? Que saliera hoy a ser relevante la Royal, las Jordan 1 Royal, que muchos de mis colegas se han llevado L y yo ya las tengo. Las tengo aquí. Es esta caja. Es un par que recomiendo. 100%, ¿vale? Es una calidad muy, muy buena. Y seguramente, para los que las queráis muchísimo y os estéis cagando en la hostia por no haberlas tenido, intentar buscarlas en reventa porque seguramente esté bajo, ¿vale? La gente que las venda. O porque a lo mejor le quedan muy grandes. Porque sí que es verdad que las Jordan 1 tallan un poquito grande. Puede que le vayan grande. Intentar moveros y preguntar a gente que las haya conseguido, ¿vale? Porque los precios no van a ser muy altos. ¿Más cosillas relevantes de esta semana? A no ser que viváis en una cueva, pues esta semana ha sido la semana de las Jordan 1. En la aplicación de Nike. Y ha sido un poquito caos, ¿vale? Salieron las Shadow, salieron las de PSG, salieron las Not for Riesel y hoy salieron las Royal. Y mañana saldrán las Parpe, ¿vale? Estáis pensando, ¿este cabrón por qué me dice esto? Porque mañana aún podréis conseguir las Parpe. No os puedo decir cómo, ¿vale? Porque un día han sacado a las 5 de la tarde, otro día las han sacado a las 9 de la tarde. Por ejemplo, las primeras, las Shadow, las sacaron por la tarde y a sorteo de media hora, ¿vale? Las del PSG pusieron un stock y hasta que se agotaran. Las Not for Riesel fue una hora random también. Y sorteo. Y las de hoy fueron ahora las 2 de la tarde. Y sorteo también, ¿vale? Y es una putada, porque a mí me pillaron trabajando, las Not for Riesel me pillaron trabajando y no pude pillarlas, ¿vale? Y eso, mañana saldrán las Parpe, te tengo foto por aquí. De todas las que salían quitando la Royal, que ya las tengo, y las Not for Riesel, sería mi tercera opción. Vale, vamos con lo que va a salir mañana y ya podréis pillar. Mañana, como muchos sabréis, yo estaba casi equivocado, pensaba que salían el sábado, pero sale mañana, ¿vale? Mañana es el lanzamiento de las Yeezy Zebra, las 350 V2 Zebra, que también las tengo aquí. Es mi par de mis pares de Yeezy favoritos. Y, como siempre, estaros en la web de Adidas, salen a las 10, adidas.com. En Latinoamérica también saldrán, saldrán en todos los países. En Estados Unidos la han retrasado por la semana que viene, pero para los que sois de Europa, entrais en adidas.com, buscáis Yeezy en el buscador, y os dirigerá la página de Yeezy, como os pongo aquí el ejemplo, ¿vale? Y os recomiendo estar 10-15 metros antes, ¿vale? 10-4, 10-10, y os dejáis sin recargar la página. Si estáis con el móvil, os recomiendo que quitéis el bloqueo automático para no estar pendientes de darle al móvil todo el rato. Y esperáis, ¿vale? Seguramente las vayáis a conseguir. Ya sabéis en el otro vídeo, la mayor parte de Raffles estaban ya activas, en el anterior vídeo se os avisé. Y mucha suerte a todos, ¿vale chicos? Es un par super tocho, y espero que os toque a todos los que les queréis. Y como muchos sabréis, mañana también sale la colaboración de Polo Raflauren con balas. Os pondré aquí la lista de páginas en las que va a salir. Y muchos me lo habéis pedido que reaccione a las prendas que van a salir, ¿vale? Y que os muestre más o menos todas las que van a salir. Así que las tengo aquí delante, como podéis ver, las tengo aquí delante, y os voy a ir comentando un poquillo qué opino, ¿vale? En primer lugar, me sale el Puffy de Pana, ¿vale? Tanto en azul como en marrón. Vale 400 euros, la verdad que lo recomiendo bastante para ser de Polo, es una chaqueta que se ve muy pesada, muy buena. 400 euros para este tipo de chaquetas, no es demasiado, ¿vale? Sí que a lo mejor otras piezas de la colección son más caras, pero yo si tuviera el dinero, sí que tiraría por el color marrón, ¿vale? El azul marino no me ha dado tanto la atención, tiraría por el color marrón. ¿Qué más tenemos aquí? Las chaquetas tipo Harrington, ¿vale? Las chaquetas tipo Harrington. Tipo Harrington. Tenemos verde, amarilla y roja. La que más me gusta a mí quizás sea la verde, ¿vale? Es menos llamativa. Aunque no es mi estilo de chaquetas estas, ya que yo soy muy alto y no me gusta demasiado que las chaquetas me queden cortas. ¿Qué más tiene palas? Estoy dando así caña porque si no el vídeo duraría 20 minutos solo de palas, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el jersey del osito, lo estaréis viendo por aquí, haciendo un fucking kickflip, ¿vale? Está muy muy guapo el jersey. No es nada caro, ¿vale? Sí que a muchos le chocó el precio, pero todos los jerseys del oso, de Polo, están en torno a 300-400 euros, ¿vale? Y va a mantener el precio de 400 euros. Así que, si realmente os gusta, me parece una pieza súper interesante. Y creo que es la pieza que más demanda tiene, ¿vale? Pero no es mi favorita, a priori. La camisa de pana de los cochecitos. La camisa de pana... Una buta mosca, por aquí me está tomando la moral. La camisa de pana de los cochecitos... Me mola en la marrón, ¿vale? Pero son 170-180 euros la camisa, tío. O sea, ahí sí que se les ha ido la pinza con el precio. No me mola demasiado. Sí que por aquí llevo un rollo más retro, así le puede quedar guay o que lleve looks como vintage. Pero a mí esta camisa no me mola demasiado, ¿vale, gente? ¿Qué más? Esta es mi pieza favorita, la tenéis por aquí. Se trata de la camisa de parches, de polo. Muy guapa, la verdad. Me gusta muchísimo el tema de que tenga como tres parches de camisas diferentes. Está súper guapa. Light básica, que no lo sabía, ¿vale? Light en parpel básica. Lo tenéis por aquí también. No me llama la atención la básica. Vale, vamos con la satin, ¿vale? Las prendas que se filtró en el Lubbock cuando salió la primera foto y todos nos quedamos como, ¿en serio van a sacar eso? Bueno, pues la camisa no me gusta nada, ¿vale? Pero el pantalón, que lo tendréis aquí, sí que me gusta bastante, ¿vale? El pantalón, me parece una pieza bastante llamativa que vosotros imaginároslo. Con una camiseta blanca y unas zapatillas, unas Air Force 1 Anniversary así, blanquitas o rojas, yo creo que quedaría bastante bien, ¿vale? Porque el pantalón tiene muchos colores y si combinas el blanco y la camiseta con un blanco y unas zapatillas, unas Air Force o así, queda súper guapo. Hay que tener huevos para llevarlo, obviamente, pero está muy guapo. Y vale 200 pavos también. Son de las prendas más caras porque son quizás las más raras, ¿vale? El polo este como vintage que tenéis por aquí también, cuando se hizo como una especie de filtración en la página europea de polo, yo intenté pillarme este polo, pero vi que 170 euros por un polo de manga larga, tío, es muy caro, ¿vale? Pero sí que me moló, la verdad. Sí que me recuerda a las piezas antiguas como de náutica, este rollito así. Y lo quería pillar así anchillo, ¿vale? Porque sabéis que a mí me gusta intentar cambiar a lo largo de la semana de outfits, no llevar siempre más el mismo rollo. Tan cerrado, ¿no? Y un polo así, la verdad que llama bastante la atención. Lo hay en básico, nada, no me interesa. Básico también. La camiseta. Sé que a muchos os gustará la camiseta, aparte de que es la pieza con el precio más bajo, ¿vale? ¿Qué os digo de la camiseta? A mí, personalmente, no me gusta, ¿vale? La camiseta, no me gustan las camisetas con bolsillo, no me gustan nada las camisetas con bolsillo. Blanca tiene un pase, pero es que es lo que os digo, ¿vale? No me gustan nada las camisetas con bolsillo. Si os molan, os lo respeto completamente y me parece que es la pieza más barata y de las que antes se va a agotar, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La tenemos azul marino, también. El pantalón, vale, el pantalón de pana con los cochecitos. Sí que me parece una pieza más interesante, sobre todo el marrón, ¿vale? Ahora que se están llevando más los pantalones un pelín más anchos e incluso está apareciendo otra vez los pantalones de pana que yo los odiaba de pequeño, me parecían horribles. No es que ahora me encanten tampoco, pero sí que creo que gente lo sabe llevar muy bien, ¿vale? Con zapatillas estilo blazer o Chuck Taylor quedan muy bien, ¿vale? Está 50-50 el pantalón para mí, ¿vale? En función de la persona que lo lleve. El pantalón de cuadros, gente. El pantalón de cuadros, ya que están siendo súper tendencias los pantalones de cuadros, yo creo que va a ser lo que va a reventar, ¿vale? El verde, que lo tendréis por aquí también. Está muy tocho. El amarillo lo veo más difícil, ¿vale? El amarillo lo veo incluso me parece un pantalón de pijama. Sinceramente me parece un pantalón de pijama y no me mola demasiado. Así que yo me iría al otro. El rojo y negro está más guapo, ¿vale? Aunque me aburre un poco más, ¿vale? Yo creo que la opción más interesante es el verde y azul. ¿Qué más tenemos? Los zapatos, para quien le mole, es un estilo muy pimp, no sé. Yo no soy de zapatos, soy de zapatillas. No cambio la comodidad de un sneaker por un zapato, ni de coña. Están guapos, la verdad. Son simples, los tenéis aquí foto también y están bien. Los del caballo ya no sé que no me molan, los que salen en el look no me molan nada. Más zapatos, más zapatos. La mochila, la mochila que la tenéis por aquí. Está bien, pero sin más. No es mi estilo de mochilas que me gustan y por el precio seguramente tendréis mil alternativas, ¿vale? Así que tampoco recomiendo la mochila. El osito, el osito canteo muy caro, tío. Creo que vale 400 o 300 euros también. Es un peluche, ¿vale? O sea, para adornar está guay, pero gastaros esa pasta, tío. No. Las gorras están muy guapas, lo tenéis por aquí, de pana. Las gorras están muy guapas, la verdad. Yo no sé si me pillaré una gorra, o sea, os aviso. Las gorras están muy guapas. Las orejeras no me gustan nada, no son mi rollo. Las tablas, tío. Las tablas son la hostia, o sea, mirad esta puta tabla, tío. Las tablas son lapollísimas. Las dejo por aquí. Me parece que es casi de lo mejor de la colección. Fue de lo que más me ha sorprendido a mí. Aunque estoy casi seguro de que la mayoría de gente que las compre no las va a patinar, ¿vale? Las va a poner adornando en la habitación. Me molaría, sinceramente, a mí tener dos, una para patinar y otra para poner en la habitación, porque me parece que están tochísimas. Y poco más de paras, la verdad. Voy a cerrar todo esto porque ha empezado a llover y no sé si escucharán mucho más. Es para cerrar ya. Muchos no lo vais a saber porque casi siempre esta marca pasa desapercibida o es de un público muy concreto pero creo que esto merece muchísimo la pena, ¿vale? Se trata de la nueva colección que va a sacar Golf One que hay como un preorden en la página. Es sobre un campamento. Camp, Floch, Now, Frizzle. Y me parece brutalísimo. O sea, echarle un ojo a las hoodies, ¿vale? Os dejo por aquí foto. Me parece increíble sobre todo el color este como moradito. Está súper bonito, tío. Con el tema de las mariposas por los lados y detrás. Me parece que está súper guapo. 80 dólares, ¿vale? Tenéis sudaderas, todas estas sudaderas. Que me parece que están tochísimas y muchas veces pasa desapercibido. Y creo que es una marca que mola bastante porque al no tenerla a mucha gente, ¿vale? Si estáis buscando algo limitado también y os mando las marcas de skate yo creo que Golf es una buena opción, ¿vale? Yo no tengo nada por desgracia porque por A o por B siempre estoy gastando en otras cosas ahorrando y seguramente si esto sigue en esto durante un poco de tiempo me acabe pillando una sudadera de estas, ¿vale? Porque el detalle de las mangas con las mariposas y todo me llama bastante la atención. Para aquellos que no tengáis pasta para los hoodies no pasa nada. Hay long sleeve que tendréis por aquí también. Muy guapas, también me gusta mucho la blanca sobre todo y la negra porque tiene los detalles como rositas lo tenéis por aquí. Y tenemos también camiseta manga corta por supuesto y detalles como calcetines una bola de béisbol una bolsa y una botella. Vale, gente quería tocar esta marca porque nunca la menciono y sí que saca cosas súper tochas y a mucha gente le gusta. Y poco más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle a like y suscribiros si os mole el contenido que estoy haciendo. Y eso, chicos. Nos vemos el domingo con otro vídeo. Estoy viajando varias opciones de vídeo. Seguramente sea bastante interesante y os mole bastante. Así que nos vemos, chicos. ¡Ciao!